Ok amigos, en el día de hoy les voy a hablar sobre Avail, un proyecto cripto la verdad muy interesante, seguramente ya ustedes han escuchado hablar sobre este proyecto. Este proyecto está próximo a lanzarse, tiene un eldro confirmado o más bien recompensas confirmadas para los usuarios que ejecuten la tarea que les voy a mostrar el día de hoy. Para los que no conocen el proyecto de Avail, básicamente ellos lo que buscan es unificar todo el ecosistema modular Web3. Aquí pueden encontrar más información sobre el proyecto de Avail, lo que ellos ofrecen, cuál es la visión y lo que piensan desarrollar a futuro amigos. Este proyecto recaudó unos 27 millones de dólares de múltiples BC, entre ellos está Fonder Funds, Dragonfly Capital, entre otros importantes del ecosistema cripto. Como les digo, hace unos días ya anunciaron una campaña que la verdad es bastante corta, dura hasta el 9 de abril y consiste en hacer una serie de tareas y mintiar un NFT conmemorativo de su ecosistema. Entonces amigos, ¿cómo nosotros podemos participar en esta tarea y completarla? Bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer es descargar esta wallet, yo les voy a dejar el enlace que va en la descripción. Una vez que se descarguen esta wallet y la instalen en su navegador, se tienen que crear una cuenta y configurarla. Se crean una nueva cuenta, aquí aceptan todos los pasos, le dan hasta el final, le dan continuar, aquí ponen una contraseña. Aceptan, le dan continuar. Aquí tienen que aceptar todo esto y luego les va a mostrar lo que son las palabras claves. Una vez que copien sus palabras claves y todo eso, simplemente le dan a go to home. Le dan a reset, earn. Y aquí ya van a tener la billetera instalada, amigos. Una vez que ya hayan instalado la billetera en su navegador, simplemente vamos a proceder a copiar nuestra dirección para reclamar token de pausa. Para eso, simplemente vamos aquí donde dice obtener address, seleccionamos la primera opción aquí. Y aquí escribimos avile. Aquí copiamos la address y luego nos vamos a esta plataforma de pausa donde le voy a dejar aquí abajo el enlace. Pegamos aquí la billetera, le damos a un robot y simplemente obtenemos los tokens de avile en pausa. Una vez que ya reciban los tokens de pausa en su billetera, simplemente vamos a ir a esta plataforma y nos vamos a conectar con la wallet. Aquí nos vamos a conectar con la primera que fuera que instalamos. Aceptamos, nos conectamos. Y firmamos. Una vez conectado con nuestra billetera, amigos, vamos a proceder a completar estas misiones que están aquí. Como pueden ver, nos podemos conectar con Twitter. Piden que nos conectemos con nuestra cuenta de Telegram, con nuestra cuenta de Discord. Aquí hay una tarea muy importante que es esta, la de complete un cliente ligero, que es básicamente ejecutar un nodo del proyecto de avile. Si ustedes no completan esta misión, pues no van a poder mintear el NFT, amigos. Es bastante sencillo y les voy a mostrar ahora cómo ustedes pueden hacerlo directamente desde su computadora. Una cosa importante, amigos, es que ustedes también pueden ejecutar este nodo a través de un VPS. O sea, básicamente una computadora en la nube. Las personas que sepan trabajar con esto de los VPS, pues realmente pueden utilizarlo en caso de que no quieran dejar su computadora prendida mientras van ejecutando este nodo. Se dice que lo más recomendable es que este nodo lo estemos ejecutando mientras se termine esta campaña, que es hasta el día 9 de abril. Entonces, amigos, ¿cómo nosotros procedemos a instalar este nodo o a configurar esto? Para eso simplemente nos vamos a esta cuenta de GitHub y aquí vamos a descargar este archivo que se llama avail-like-windows. Básicamente esto es un archivo que tienen que ejecutar en el ordenador para que le corra el nodo, amigos. Como les digo, esto lo pueden instalar también en un VPS fuera de su computadora, o sea en la nube, y le va a funcionar también bastante bien. De todos modos, si no quieren descargar este archivo de aquí y quieren algo mucho más seguro, yo les voy a enviar este archivo directamente en el grupo de Telegram. Así que vayan y suscríbanse que lo voy a enviar por ahí, amigos. Una vez que he cargado el archivo de GitHub o el archivo de avail, le va a aparecer una carpeta como esta. Tienen que descomprimirla y le va a aparecer una carpeta con estos archivos, amigos. Nosotros vamos a ejecutar el tercer archivo que se llama avail-of. Vamos a dar clic y lo vamos a ejecutar como administrador. Bueno, una vez ejecutado el archivo, amigos, le deberá de aparecer una ventana de comando como esta, donde vamos a buscar una información muy interesante. Nos vamos a dirigir hasta el principio, o sea, al principio de la ventana. Y aquí vamos a buscar esta opción que se llama public case. Este código que aparece aquí lo vamos a copiar. Control-C para poder copiarlo. Luego de eso vamos a volver a la página de avail. Y aquí donde dice complete un cliente ligero challenge, aquí donde dice enter avail public case. Ustedes van a pegar el public case, el código que copiamos. Lo vamos a copiar aquí y le vamos a dar a verificar. Una vez que ustedes le den a verificar, entonces les recomiendo de que salgan de la página, le den a desconectar y vuelvan y se conecten con la billetera de Metamask. Entonces le va a dar acceso a mintear el NFT. En este caso, yo no lo voy a mintear o no le voy a dar a min porque ya yo ejecuté este public case con otra cuenta. Simplemente hice esta de prueba para explicarle a ustedes cómo hacerlo desde cero, amigos. Pero básicamente tienen que completar todas las tareas que están aquí. Son tareas, la verdad, bastante sencillas, como pueden ver. Seguir cuentas de Twitter, agregarse en el grupo de Telegram, agregarse en el grupo de Discord y completar el cliente ligero, que es la tarea un poquito más compleja. Entonces, como les digo, pueden ejecutar esto en un VPS o pueden ejecutarlo como lo tengo yo. Se recomienda de que esto lo dejemos activo hasta el día 9 de abril, que es cuando finaliza este challenge o esta campaña de Abel. Como ellos lo explican aquí mismo, amigos, es un challenge y termina el 9 de abril. Entonces es recomendable, amigos, de que sigan estos pasos como se lo expliqué. Este proyecto se está comparando con Dimension, con Celestia y dicen que puede ser, la verdad, bastante bueno a los usuarios que ejecuten este nodo o este cliente ligero, como ellos le llaman. Entonces, amigos, básicamente eso era todo por este video. Espero que la información que compartí aquí con ustedes les haya gustado. Si no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse, denle like a este video y déjenme un comentario al final de este diciéndome qué les pareció. Únanse al grupo de Telegram, porque por ahí mando todas las actualizaciones importantes que tienen que ver con los Eldros que hablamos en este canal. Les voy a dejar toda esta información acá abajo en la descripción y en el grupo de Telegram. Así que, sin más que decir, se despide Harish Moore. Hablamos en la próxima. Chao.